Continuamos con más entrevistas aquí en Bici Expo y Ciclismo TV y hoy estoy con la doctora Lorena Ávila. Lore Ávila, ¿cómo estás? Especialista en piso pélvico que está desde Colombia, viene para acá a México. Bienvenida. Muchas gracias, Karen. Feliz de estar nuevamente acá. Ya es mi cuarta expo y nada, feliz y apasionada por seguir transmitiendo conocimiento de piso pélvico para el ciclista, evitándole alteraciones y disfunciones frecuentes en ellos, ocasionadas por un sillín inadecuado. Claro, oye, es que la verdad la mayoría de los ciclistas de repente compran cualquier bici y esa bici puede ser padrísima, pero el sillín es súper equis. Y cuando te subes y estás rodando un rato, ya como que dices, oye, me duele aquí, me duele allá, ¿qué pasa? Y ahí vienen los problemas. Los signos típicos y frecuentes en ellos es entumecimiento testicular, dolor, ya sea perineal, ya sea anal, dolor en la base del pene, dolor en la vulva y otras disfunciones más complejas como son las alteraciones urinarias, las anorrectales, las sexuales. Ok, entonces ya es cuando dicen, creo que pasó algo, ¿no? Y ya te llegan, en este caso, ¿cómo es? Vi que tienes tú también como equipo, un equipo donde haces pruebas, ¿cómo son estas pruebas? Y cuéntanos del equipo. Ok, entonces primero se indaga, se hace un interrogatorio de historia clínica, necesito saber su forma de orina, defecación, actividad sexual, detalles de estas funciones, también su vocación, también cuántas horas rueda el ciclista. Entonces, son varios ítems que evalúo, luego hago una valoración externa y luego la interna que es con equipos. Evalúo medida visquiática, pubisquiática, o sea, el ancho y el largo de esa pelvis y el tejido blando para así recomendarle el sillín adecuado. Ok, pero ¿y cómo es ese equipo para hacer esa prueba? Son tres equipos, uno que es por medio de sensores, otro por medio de una sonda intracavitaria, ya sea anal o rectal, y otra que son gradientes de presión y temperatura. Ok. Entonces me dice exactamente cómo está descargando el peso el ciclista y así ya me arroja la medida visquiática y cubisquiática. Pero eso lo haces cuando van a tu consultorio, pero no lo hacen sobre la bici. No, sí. Entonces, lo evalúo en camilla, posición ginecológica, sea hombre o mujer, pero la posición, digamos, que es la ginecológica. Cuando yo ya veo alteraciones y disfunciones, ya quiero corregirlas, pero en el gesto deportivo, en este caso en el ciclismo. Entonces, en un simulador con su bicicleta ya empiezo a ayudarle a ese ciclista a corregir las alteraciones y las disfunciones. Ah, ok. ¿Y cómo es que la gente se da cuenta de eso? ¿O puedes tú, antes de que llegues al adormecimiento, como decías, que tengan problemas, se podría también evitar? Claro. De hecho, es como el deber ser. Que ojalá consultaran para la valoración de manera preventiva, pero no aplica. En muchos casos es cuando ya ocurre algo. Ajá. Oye, en este caso es algo que es irreversible. Una vez que, no sé, le digas tal sillín tienes que usar, ¿cuánto tiempo es que ellas pueden llegar a mejorar? Es reversible yo cambiarlas el sillín y mejorarlo la condición, pero si ya dependiendo del trauma que tengan a nivel del tejido blando, me puedo tardar cinco o seis sesiones en quitar ese dolor, quitar esa compresión, ya sea de nervio, ya sea de músculo. ¿Y cómo la quitas? Hay otros equipos que, por medio, bueno, lo más práctica es manual. Hay unas técnicas manuales donde yo realizo movilización del tejido blando, liberación de las fascias. Y hay otros equipos coayudantes que ayudan a disminuir el dolor, la inflamación, si necesito activar ese músculo, si necesito detonificarlo y relajarlo. Oye, pues qué interesante, la verdad es que uno no piensa que exista todo esto y aparte también igual hay ciclistas que tienen ese dolor, ¿no? Y no saben cómo se puede solucionar o dónde consultar. Bueno, ahora ya Lorena Avila nos está quitando esta venda de los ojos para saber cómo se hace y pues también que es mejor prevenirlo, ¿verdad? Correcto, sí. Y no esperar hasta que tengan una alteración o una disfunción. Si ustedes sienten entumecimiento genital, que es lo más básico, molestia, dolor testicular, dolor anal, crisis hemorroidal y no tienen estreñimiento. Entonces, esos son un signo importante de alerta para consultar y realizarse la valoración del piso félvico. Oye, pues qué bueno, ojalá que puedas venir a México a abrir tu consultorio también porque te tenemos muy lejos en Colombia, pero ya sabemos más y qué bueno que estés aquí en Bici Expo compartiendo también todo ese conocimiento para que estemos más atentos y los ciclistas estén más atentos. Y pues pongan en práctica lo que dices, ¿no? Y compren un buen sillín. Sí, Karen, feliz de estar aquí, vuelvo y te digo. Y nada, el objetivo es cuidar el piso félvico de los ciclistas, evitar las alteraciones y disfunciones. Oye, Lori, ¿cómo fue que tú te interesaste en esta parte del ciclismo? ¿Te gusta el ciclismo? ¿Fuiste ciclista? A ver, cuéntanos. Sí, sí, fue por un tema personal. Hice mi especialidad y de la nada pues me dio por enfatizarme en el ciclismo, pero por un tema personal. Entonces, nada, me apasionó, me fascinó, descubrí que era un tema no conocido y esto me apasionó cada vez más porque yo dije, bueno, es un campo que no está cubierto, pues yo lo voy a cubrir. Perfecto, y pues ojalá que sí pronto puedas abrir aquí en México tu clínica y ya amplíes el conocimiento de este campo, Lorena. Qué bueno, sí, sí, muy pronto será. Ok, pues Lorena Ávila, la doctora Lorena Ávila estuvo con nosotros y qué bueno que estés ya en la cuarta ocasión y te esperamos el próximo año. Así será. Oye, redes sociales para que te sigamos. Ok, arroba urofitmedellín, es mi Instagram y estoy ubicada para los estandes de Colombia en Medellín, en la clínica Las Vegas, fase 1, consultorio 533. Y cualquier duda que tengan en mis redes, allí está el número de teléfono también, yo soy la que contesto, así que no les dé pena, no se intermiden a la hora de contarme su situación. Perfecto, Lorena Ávila, muchísimas gracias, doctora. Seguimos con más aquí en Ciclismo TV y Bici Expo. Sorte.